El desarrollo de habilidades que promueva la interacción y el vínculo del niño o niña con que presentan barreras en la comunicación con su entorno es tan importante como los tratamientos médicos. Por eso que es clave buscar distintas formas de contacto e interacción con él o ella. El estímulo que demos en casa es muy importante. Algunas cosas que podemos hacer son mirar, hablar, hacer expresiones faciales, acariciar y cantar al niño con frecuencia. Si empieza a balbucear, observarlo e imitar sus sonidos haciendo pausas esperando sus reacciones. Darle opciones que le permitan decidir, indicándole con gestos y palabras. Usar palabras sueltas y gestos simples. Si el niño emite un sonido o hace algún gesto, imitarle para que lo vuelva a hacer. Darle tiempo a que responda. Adaptarse a sus ritmos y capacidades. No forzar la comunicación. Aprovechar una actividad cualquiera donde espontáneamente hable, balbucee o haga alguna seña o gesto para que sepa que se le está prestando atención. Usar su propia forma de comunicación, incluyendo lengua de señas, propiciando la interacción. Si reacciona ante un ruido, una vibración o un gesto, por ejemplo, aprovechar y hablarle sobre eso. Contarle las cosas que van pasando o que pasarán después en todas las actividades cotidianas. Baño, comida, juego, promoviendo que haga alguna vocalización, gesto o seña sobre eso y, si es posible, alguna acción. Complementar el lenguaje oral con imágenes. Acariciarle y hacerle masajes suaves. El contacto piel con piel es importante. El contacto y la interacción diarios en un ambiente cariñoso y seguro es muy importante para que el niño desarrolle no sólo sus habilidades de comunicación, sino también su autoestima y confianza. Mil días de amor es un mensaje de UNICEF, Secretaría de Acción Social, Ministerio de Educación, Secretaría de la Niñez y Adolescencia, Ministerio de Salud, con apoyo de Fundación Lego.